En relación a que dio inicio el funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la ciudad, que se realizó con inversión estatal y municipal, la primera regidora del Ayuntamiento de Cozumel, Angie Carrillo, dio a conocer que faltan resolver temas de coordinación. Expresó que ya funcionan, pero que en estos momentos están probándolas y coordinando su operación. De igual manera mencionó que para la adquisición se requirieron más de 35 millones de pesos. El tema aquí es la coordinación. Me imagino que aunque las cámaras ya están al 100%, pues estamos empezando con la coordinación. No teníamos una sola cámara funcionando en todo el municipio. Es la primera vez que se ejerce un presupuesto de esta cantidad para la seguridad de Cozumel. Y pues de una u otra manera nuestra presidenta municipal está dejando ahí una semillita, está dejando un precedente en el tema de cámaras de videovigilancia. ¿Estaría una prueba en esos momentos? Claro, exactamente. Ustedes saben que todo tiene un proceso. Es muy importante decir que el tema del presupuesto de las cámaras, pues se dio ya desde el año pasado, pero pues no podemos licitar tan fácilmente, no son dos pesos, tres pesos, es arriba de 35 millones de pesos. Dijo que la operatividad de las cámaras le corresponde a la Dirección de Seguridad Pública, quien tendrá que realizar la coordinación con otras dependencias para obtener mejores resultados con la vigilancia policiaca. Pues es que la verdad el tema ya operativo le corresponde a nuestro director. Lo único que yo te puedo decir es que pues lo que nos compete en el tema de presupuesto, en el tema de continuar viendo que se licite, pues ya se hizo. Ahora es una coordinación entre las autoridades municipales y estatales para que todo esto vaya funcionando de la manera correcta. ¡Gracias!